Bienvenidos a Galería VIP. Y está con nosotros una mujer que tiene tantas caras como medios en los que sale publicada o la podemos escuchar. Susana Moscatel, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto para mí, gracias, por fin. Tu peque. Ah, mi sí, mi más reciente bebé. Gira, es una locutora de radio que podemos observarte un poco. Esta mujer que de repente está pasando por un momento en su vida, por la cantidad de trabajo que tiene, por su vida personal, etc. Pero cuando llega el micrófono, es un animal. Yo creo que eso nos pasa a todos los que estamos en los medios, ya sea micrófono, ya sea cámara. Como la veas, los que estamos verdaderamente entrenados para hacer esto, incluso yo creo que las actrices en el teatro, ante la cámara de televisión, de cine, desaparece. Te vuelves en otra cosa. Y te llega una energía, quién sabe de dónde, que verdaderamente te deja sacar adelante las cosas. Y también te quedas un poquito con lo que pasa, a lo mejor con la persona que entrevistas, o en el caso de Gia, la protagonista de esta historia, pues de repente escucha de la gente que le llama y le empieza a contar sus vivencias y te quedas con ese rollo. Más bien ella lo que tiene es que ella es una personalidad extraordinariamente fuerte y ella le dice a la gente qué hacer, que es completamente lo contrario a lo que un entrevistador natural o un periodista hace. Ella muchas veces ve reflejadas sus propias carencias, que no se atrevería nunca a admitir a sí misma en los conflictos de sus radioescuchas. Y entonces se desquita con ellas lo que nunca se diría a sí misma. Son esos consejos que sabes que debes tomar, pero que pues ni a ti te haces caso, ¿no? Oye, y curiosamente le sucede una anécdota ahí en la vida, donde ella es el centro de atención y empiezan a por ahí molestarla en el Twitter y algunas fotos un poco provocativas que a lo mejor no le ayudan ahí en su reputación. ¿Eso también nos llega a pasar? Pues yo creo que le ha pasado a mucha gente y quien le haga demasiado caso a las redes sociales ya todos estos años después que nos hemos involucrado con ellas, pues creo que se equivoca porque sí es una muy escandalosa minoría. Ahora en las redes sociales sí pueden detonar cosas tremendas. Hay que saber exactamente... Mira, hay una ley de vida. Si no quieres que se sepa, no lo tuite eso, no lo pongas en Facebook. Ahora, si ya te hacen una trampa o te cachan en algo o estás en una situación más compleja, pues ya es otra cosa. ¿A qué están enganchados? Ella está enganchada de una persona equivocada, de la persona que realmente... Ella es fuerte, ella es capaz, ella tiene todo bajo control. Ella es una de esas mujeres que ahí sus chicharrones truenan. Pero su debilidad, su talón de Aquiles es estar enganchada con la persona equivocada. ¿Y eso por qué se da? Pues yo creo que se nos da tarde o temprano a la mayoría de las personas, ni siquiera hablo de las mujeres. Entonces, yo creo que es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Hay cosas que nos parecen, no sé, quizás es jugar con la muerte para sentirnos vivos. Tendrá que ver un poquito con estar buscando que alguien llene las carencias que nosotros tenemos y que has atorado ahí, así casi como un velcro, ¿no? No te puedes soltar porque es excitante, porque es emocionante, porque el peligro y porque la cosa mala de la que hablamos mucho en el libro, pues siempre está presente. Mala pero divertida. Mala pero rica, sí. ¿Tú con qué te entretienes? ¿Yo con qué me entretengo? Eso malo pero rico. Hablando ya de la cosa mala en sí, hago un esfuerzo por no entretenerme demasiado tiempo en la cosa mala, porque como yo sí la intenseo, sí me puedo quedar por ahí mucho tiempo. Afortunadamente, mucho de eso lo he procesado escribiendo, entonces me ha ayudado. Escribiendo también tienes por ahí... ¿De verdad todos tenemos que tener un amigo, pareja, confidente, gay? Mili, el primer libro, toda mujer debe tener un marido gay, no creo que tengamos que. Yo ahí contaba anécdotas y experiencias de una mujer en particular que se llama Elisa, que va de principio a fin en el libro, aunque hablamos de muchos temas en ese primer libro, que lo que pasa con él es que, bueno, además de que sí es su mejor amigo, evidentemente no es su pareja sexual en la vida ni nada por el estilo, pero es un hombre que está incondicionalmente con ella porque la ama como persona, como ser humano, más allá de la sexualidad. Y tiene la capacidad de darle consejos como hombre, porque fue educado como hombre, le dijeron que no tuviera miedo de nada, pues que él tenía todo el derecho de ir por la sexualidad y de ir por todo lo que se le antojaba, pero tiene la misma sensibilidad que ella. Entonces es un gran consejero. ¿Y tu papá qué te dijo? ¿Mi papá qué me dijo? ¿Cómo de que todos tenemos que tener un marido gay? Mi papá conoce a mi marido gay de toda la vida, son amiguísimos, se llevan muy bien. También me dice, pues un útero sexual no estaría mal, mija, pero eso no falta. Tienes una gran trayectoria en muchos de los medios. ¿Cómo fue esta transformación de reportera a estar al frente de un periódico, de una cámara, de un micrófono? Pues trabajando y trabajando muchísimo. Muchas veces haces ese salto sin darte cuenta. Evidentemente tienes que ganarte tu lugar. Hay gente que llega y se gana su lugar simple y sencillamente por cómo se ve, ¿no? Se gana el cuadro, se gana la pantalla, se gana la fama, y ahí ya las tienes y son muy famosas y cobran por aparición y pues parece que tienen una carrera fantástica. Pero la verdad de las cosas es que no tienen algo contundente y no tienen algo que les valga. La pena más allá de su belleza y cuando se les vaya la belleza, ¿qué les queda? Yo afortunadamente tengo la certeza de que he trabajado, he reporteado, he escrito, me he matado, he jalado cables, he hecho absolutamente todo lo que hay que hacer para saber de lo que estoy hablando en mi medio. Y lo demás vino después. Y también hiciste ya teatro, has hecho las traducciones. Sí, adaptaciones y traducciones. Ya llevamos más de 15 obras con Eric Medino y ahorita estamos en monólogos de la vagina los sábados. Así que el teatro y el cine son mi pasión desde que tengo uso de razón. Entonces, de alguna manera u otra, hay que estar involucrado, ¿no? Y si tienes la capacidad de hacerlo de alguna manera y lo puedes hacer bien y te llaman para hacerlo, ¿por qué no? Oye, pero los monólogos lo lograste colocar donde muchos, gente que se dedica a la adaptación o a la traducción ni siquiera han podido aspirar. Es un gran logro hacer esta adaptación y estas traducciones de todas estas obras, pero por ejemplo los monólogos, ahora tenerte ahí, ¿lo llegaste a pensar? El hecho de estar en la obra. De estar en la obra, sí. Yo soy muy inconsciente a veces. Mira, no soy la primera periodista que han invitado y sé que soy histriónica, sé que no soy actriz, pero sí estudio actuación. Sé perfectamente colocar ciertas cosas y es una obra que se presta mucho para que con las tarjetas y con la dirección de Jaime Montarredona la puedas llevar a cabo si tienes una personalidad abierta y eso sí lo tengo. Sabía que lo podía hacer bien. Probablemente no me aventaría una obra de Shakespeare, o por lo menos no a la ligera. Difícilmente. Sí, no, no, hay que tenerle respeto a tus límites. Oye, ¿querías ser actriz de teatro, cine, telenovela? De telenovela nunca pasó ni por acá. Y no porque crea que sea superior o inferior al tema, simple y sencillamente, pues no, nunca fui entrenada para ello, ¿no? De teatro, sí, claro. Estudié actuación, también estudié comunicación, estudié semiótica. Amo la actuación, llevaba el taller de teatro desde la universidad, he montado muchas obras a nivel amateur de Chavita, he trabajado en muchas obras como asistente de dirección. Quiero estar involucrada con el teatro de alguna manera u otra. Lo que más me toca es escribir al respecto y eso es un gran privilegio. Pero yo no llego y digo soy crítica de teatro o soy crítica de cine, porque creo que es una cuestión muy subjetiva. O sea, sí tengo claro mis fundamentos para decir esto está bien o esto está mal, pero creo que lo que yo veo de cierta manera a alguien más con una perspectiva distinta o con un historial distinto lo va a entender completamente diferente. Yo solo puedo decir lo que veo y lo que entiendo y lo que me hicieron sentir. ¿Es diferente la gente de los espectáculos en México que en una cobertura de los Oscars, de los Golden Glows, etcétera? Pues yo creo que es diferente el espectáculo real y serio al faranduloso donde quiera que estés en el mundo. Digo, ven en Estados Unidos las cosas que tienen también. Desde una Lindsay Lohan a las Kardashian, que son una empresa multimillonaria. ¿Y por qué? Pues por ser. Digo, las mujeres son grandes negociantes, pero pues cuando... Famosas por ser famosas. Famosas por ser famosas, pero se hicieron famosas también teniendo negocios de todo tipo a partir de ahí. Y creo que es un negocio válido. Creo que es un negocio triste para quien viva de eso. Creo que hay que vivir tu propia vida, no la vida de los demás. Y además, menos cuando son vidas ficticias. El reality show no te presenta una realidad. Ahora, la farándula mexicana como tal, tiene muchas limitaciones. Porque desgraciadamente nos quedamos en lo más sencillo, en lo más obvio. En el, pues tuvo sexo con, le puso el cuerno A. Y no pensamos un poquito más allá. ¿Cómo funciona todo ese sistema? ¿Cómo funciona esa industria? ¿Y del daño tan terrible que puede llegar a ser una industria que hasta puede pagarle a alguien para que diga algo malo de alguien más con tal de que otra persona gane dinero? Eso pasa en todos lados. En la Gran Bretaña son los grandes expertos y eso que es el país de los lords, ¿no? Entonces, pero aquí lo hacemos de una manera muy burda y desgraciadamente funciona. Entonces, no va a dejar de pasar hasta que la gente deje de comprarlo o consumirlo. Oye, pero por ejemplo, en Estados Unidos existe el debate de hasta dónde pueden ser los límites de los paparazzis y ponerlo como ley. Existe, aquí también hay leyes. O sea, yo te puedo contar un caso de un paparazzi que tomó una fotografía de una actriz muy famosa en su casa fumando una pipa y él estaba, noto la menor idea que está fumando ella, pero como él estaba a cierta distancia y la ventana estaba, la cortina estaba abierta, él estaba en lo legal. Si hubiera estado adentro de la casa, este paparazzi, este hubiera estado rompiendo la ley. Hay reglas. Desgraciadamente ahí ya tendríamos que entrar a todo un debate acerca de quién los va a aplicar y dónde está la corrupción, ¿no? Pero el problema con nuestra farándula nacional en términos de chisme, más allá de los paparazzis que no son el gran problema aquí, tiene más que ver con gente que se vuelve famosa difamando a otras personas o vendiendo historias personales a ciertos medios de comunicación y que la gente crea que eso es arte, que eso es ser la artista. Y hoy justamente escribiría al respecto. No, artista es alguien que crea, que genera. Estos solos son famosos y utilizan esa fama como una moneda de cambio. Y si solos están vendiendo ellos mismos, perfecto. Pero si están vendiendo la integridad o la vida o la salud mental de alguien más, es una tragedia. Oye, pero nosotros, esa es nuestra realeza. O sea, decías ahorita el ejemplo de Gran Bretaña, ¿no? A lo mejor países que de verdad tienen una monarquía. ¿Esos son nuestras aspiraciones máximas? Pues mira, yo no hablaría de un nuestro colectivo. Yo creo que la gran familia mexicana como concepto nunca existió, pero menos ahora. Creo que somos un país con diversidad y cada vez lo demostramos más. Diversidad de todo tipo, de gustos, de deseos, de origen, de religiones, de formas de pensar. Y para algunas personas, y que sí es una mayoría lo suficientemente importante como para que sean los que se llevan los grandes puntos de los anunciantes, pues sí, a lo que más pueden aspirar en la vida es ser actriz de telenovela. Pero yo te puedo decir que tengo entrañables amigas que son actrices de telenovela y ellas no tienen poder. O sea, ellas dependen de, no todas, pero algunas, dependen de otras cosas y de muchos otros factores. Y mucho de eso se trata este libro también, ¿no? Alguien que aparentemente tiene tanto poder en los medios. Realmente, ¿de quién depende? ¿Quién anda ahí? Dile a la gente que lea tu libro. Por favor, háganlo. Se llama Enganchados. Ya salió ese editorial Diana. Está en todos lados. Lo presentamos originalmente en la fil de Guadalajara, pero tendremos varias presentaciones más por todo el país. Y pues ya está en todas las tiendas. Y si no lo ven, pídalo, por favor, porque luego, pues ahí como que no lo exponen en todos lados. Sí. Pero ahí está, ahí está. Se llama Enganchados. Les va a gustar. Facebook, Twitter, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, soy mega Twitter. Arroba Susana Moscatel. Para el trabajo, para las buenas, para cuando no puedo dormir, para la interacción. Me gusta mucho, me gusta mucho como medio de comunicación el Twitter. Oye, y también te pueden leer, ¿cuál es el perfil que manejas, por ejemplo, en Hey? Hey, que es la sección de espectáculos que tenemos en Milenio. Pues el perfil es espectáculos, investigaciones, series respecto, obviamente el perfil de todo el periódico tiende a la política. Obviamente no vamos a ser puro espectáculo político. Pero una nota perfecta para nosotros, por ejemplo, es este escándalo que se dio en la ANDA respecto a que no le estaban dando sus derechos a las parejas que están casadas y que resulta que tienen el mismo sexo. Cuando la ley, la ley en el Distrito Federal ya se los otorga, pero los actores no. Es una nota que nos interesó muchísimo entrarle a fondo e investigar y tratar de averiguar por qué la pasividad de los actores burocráticos ante esto cuando hay tantas personas de la comunidad gay dentro de la ANDA, ¿no? Por ejemplo, eso es uno de los temas. Pero también está como medio velado, ¿no? Hay algunos que ya lo dicen abiertamente y otros que siguen manteniendo justamente esta secrecía. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos contigo, Susana Muscatel. No le caiga. Todo lo que ocurre en nuestro país está presente en TBCN Territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Todas las emociones. TBC se siente. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. María Rojo, Susana, nos hablaba acerca de la iniciativa que van a meter en el Senado para darles otros derechos a los actores, actrices, creadores. ¿Por qué no siempre tienen seguridad social, pensión, retiro, etcétera? ¿Por qué son pasivos o por qué no le prestan atención a este tipo de cosas para buscar que se legisle y que tengan también esos derechos como trabajadores? Los actores, creo que en general los actores no es que sean pasivos, creo que es la gente más activa que conozco, pero son creadores, son gente artística, no necesariamente son políticos. María Rojo es una gloriosa excepción, como también en su momento puede haber sido, le guste o que no le guste, pero a Silvia Pinal, la misma Lili Aragón con tantos problemas, pero la mayoría de los actores no son políticos. Entonces, ¿por dónde le entras? Tú como actor lo que tienes que hacer es crear tu personaje, trabajarlo bien. ¿A qué hora vas a estar sentado en las sesiones del Senado luchando por tus derechos? Digo, lo tienes que hacer, pero entonces ¿a qué hora trabajas? ¿Pero la ANDA? Supuestamente la ANDA para eso está, justamente, pero en algunas ocasiones, y yo sí he visto que han trabajado muy bien por sus derechos, pero por ejemplo, algo que sí logró María Rojo y un gran grupo importantísimo de cineastas, la 226, este asunto de que se les dé apoyo fiscal a través de diferentes empresas a los creadores de cine, esto que ha generado muchísimo trabajo para muchísimos actores y muchísima seguridad. Ha sido una solución política y creativa a muchos problemas que han tenido. Hay maneras, sí se puede, pero no creo que sea pasividad. Yo creo que también es parte de un sistema burocrático trágico que tenemos arrastrando en el país, en todos los sindicatos, y que los actores no se salvan. Y en tu caso, obviamente, también abordas el tema de la política, lo hacías en radio. ¿Cómo logras acercar a tu auditorio a estos temas que a veces suenan tan alejados para aquellos que les gusta, por ejemplo, el espectáculo o viceversa? Pero yo creo que terminando las elecciones que acabamos de pasar, ya no lo siente la gente tan alejado. Definitivamente hay temas mucho más especializados y mucho más complejos de la política, que son para círculo rojo y que al resto de la gente no le va a interesar. Pero por el amor de Dios, tenemos una actriz de telenovela viviendo en los pinos. A la gente le interesa. La gente le llama la atención. Se han mezclado todos los medios. Todo tiene que ver. ¿Cómo lo mezclas? Hijo, los políticos lo han hecho muy fácil con sus estupideces. Ojalá, ojalá los actores actuarán tan estúpidamente como los políticos en ocasiones cuando queremos hacer comedia al respecto. Pero, desgraciadamente, desgraciadamente, esta es la gente que legisla y que se encarga de cómo van a funcionar las cosas en nuestro país. Entonces, que estén viendo por sus propios intereses, sí nos debe interesar y tenemos que encontrar una manera interesante y sana de comunicarlo para que la gente pueda saber dónde está el problema y pueda exigir sus derechos. Te estaba leyendo en una ocasión que me parece que hiciste una cobertura y la que le preguntabas a un actor, no necesariamente esta pregunta de fondo, pero ¿por qué nos debe de interesar lo que le pasa a los famosos? Y yo creo que es una pregunta bien importante. Creo que es naturaleza humana. Creo que nos interesa lo que le pasa a la gente que conocemos. O sea, si tú sabes de alguien que trabaja aquí en una de las cámaras de los compañeros, pues te va a interesar, ¿no? Porque pues lo ves diario, sabes de su vida y pues vas a querer saber, lo conoces, te importa. Los famosos, aunque no los conozcamos, crean la ilusión de que son conocidos. Entonces se vuelve un extraordinario sistema de pues te vendo información al respecto, tú me la compras y se vuelve no necesariamente un círculo vicioso porque ellos también lo pueden utilizar para promoción de lo que estén haciendo. Pero ¿por qué nos debe de interesar? Pues porque sí es nuestra naturaleza humana querer saber lo que le está pasando al de enfrente. Y te voy a decir algo, en el primer libro, en el Toda mujer debe tener un marido gay, hay un capítulo que se llama El Chisme. Y haciendo investigación y estudiando y hablando con gente de universidades verdaderamente interesantes en términos de comportamiento humano, resulta ser que los chismosos genéticamente somos los que sobrevivimos. Porque los chismosos eran los que se enteraban cuando pues iban a llegar los de los cabernícolas de enfrente a matarte. Entonces los que tenían esa comunicación y esa capacidad de dar a entender esta información que hoy en día conocemos como El Chisme, pues son los que son nuestros antecesores y antepasados. ¿La línea entre El Chisme y el periodismo? Es muy sencilla, comprobación, comprobación, comprobación. Puede no interesarme, puede parecerme deleznable el tema que estés tocando, pero si lo estás tocando periodísticamente y me estás dando comprobación, es periodismo. El Chisme es algo que me dijo una comadrita y ya, ¿no? ¿Y tú cuáles son los límites que manejas a la hora de transmitir algo que a lo mejor está comprobado, pero es doloroso? Yo creo que tiene que tener una utilidad que vaya más allá de cumplir con el morbo de la gente. Evidentemente ese es mi punto de vista personal, no es una ley del periodismo, de que hay cosas que llaman muchísimo la atención con las que yo no me quiero meter definitivamente. Eso te puede restar rating, pero me deja dormir en las noches. Sin embargo, fíjate, cuando fue la cobertura del 11 de septiembre, se emitieron muchos, de alguna manera, alineamientos sobre qué transmitir y qué no transmitir. Por ejemplo, la gente saltando del edificio, censurarlo por proteger la integridad del teleauditorio. Y hay muchos libros al respecto. Sin embargo, aquí en nuestro país, si vemos la foto morbosa, eso es lo que queremos comprar. ¿Cómo le haces? ¿Tú tienes que vender periódicos o sacar rating cuando te ven o cuando te escuchan? Pues yo he sacrificado programas y revistas y trabajos con tal de no hacer eso. Yo entiendo que si en ese momento se están cayendo las torres gemelas y tú tienes una cámara apuntada hacia allá, tienes que poner la nota en el momento en que está pasando, por más devastadora que sea. Lo que no entiendo es que hagas un video en loop, que constantemente está, lo que quiere decir que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, estás viendo y ganando y generando rating con una muerte de alguien que se avienta de un piso 110 por la desesperación del humo. Eso ya no es periodismo, eso es morbo. Cuando estás informando la noticia, sí es periodismo y lo tienes que poner. Cuando la foto es útil para ilustrar lo que está pasando, la tienes que poner. Cuando la foto es útil simplemente para decir qué rico que no me pasó a mí, yo ya no la pongo. Esa es la diferencia. Oye, ¿y has cambiado tu manera de ver las cosas? Por ejemplo, de ser la que reporteaba a la que de repente está saliendo a los periódicos, es la entrevistada, etc. ¿Has cambiado en algo? Aprendes mucho de tú ser la entrevistada, muchísimo, sobre todo como entrevistadora. No creo que haya cambiado, creo que he mejorado como entrevistadora. Sé cuáles son las cosas que como entrevistado y sobre todo los entrevistados que van de una tras otra, tras otra, tras otra, siempre reciben, ¿no? Francamente, tú no lo has hecho y te lo agradezco. Hay como cuatro o cinco preguntas de cajón que son de las más obvias que la mayoría de la gente te hace. Y dices, está bien, ok, muy bien, conmigo no pasa nada. Pero me imagino cuando me voy a un junket, ¿no? Hacer una entrevista de una película gringa que ahí tienes sentado a un encantador y divino Hugh Jackman, que es el hombre más hermoso y maravilloso del mundo y es todo lo que parece. Y llegan 49 personas una detrás de la otra a preguntarle exactamente lo mismo. Bueno, pues yo creo que merecen que busquemos algo más como entrevistadores, cosa que tú haces. Gracias. Agotador sin duda. Ese es nuestro trabajo. Oye, ¿y llegas a fanear también de repente en esas coberturas? Es bien difícil. Es bien difícil separar. Yo este, bueno, el año pasado entrevisté y así empiezo el libro, el libro de toda mi vida que es Woody Allen. Creo que me mantuve íntegra en mi entrevista. No, no, durante la entrevista no faneo, nunca pido foto, nunca pido autógrafo. Sí puedo decir, tu trabajo me ha marcado, me ha cambiado la vida, no sabes cómo te lo agradezco. Pero nunca cruzando esa línea en la cual tú ya pierdes tu autoridad moral como entrevistadora y como alguien que cuestiona y que está buscando ciertas respuestas. Porque si creen que eres fan ya perdiste como entrevistador. Oye, y en el sarcasmo, la ironía, Woody Allen, ¿cómo influyó en tu vida? Es mi papá, es mi papá intelectual y psicológico, por supuesto. Bueno, qué te digo, sobre todo sus primeras obras, yo crecí y veía a Woody Allen y veía a mi familia y decía, ah, ok, alguien más, alguien más piensa como yo. Sin duda una experiencia interesante, pero además de Woody Allen, ¿te ha sucedido alguna sorpresa grata al momento de entrevistarlo o la decepción? Siempre, siempre. Y como nos ha tocado entrevistar a muchos de los grandes, nunca sabes con qué te vas a topar, ¿no? Y siempre tienes miedo de que cuando vas a entrevistar a alguien a quien admiras que no salga bien la entrevista, decepcionarte a ti mismo, de la situación. He tenido muchas entrevistas muy, muy gratas. He tenido sorpresas de, ah, este no era tan simpático como parecía. Por ejemplo, Hugh Grant, dije, ay, Dios mío, o lo agarré en un mal día. Pero, por ejemplo, Anthony Hopkins, cuando estuvo aquí la primera vez por Hannibal en México, el primer día fue una cosa espantosa. Estaba harto de que todo el mundo le preguntaba si comía carne humana. O sea, estaba hasta el que, así. Decía, ¿qué no pueden entender la diferencia entre un personaje y un actor? Y a mí me tocó hacer la primera entrevista del segundo día. Y dije, Dios de mi vida, lo admiro tanto, lo amo tanto, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Y me fue muy bien. Y salí con una felicidad que hasta la fecha te comparto. Hace muchos años. Volvió hace año y medio. ¿Te acuerdas de El Rito? Claro. Y estaba encantador y la vida le había cambiado y se había casado, creo que con una colombiana, y estaba feliz y platicamos y, bueno, pues qué bien, ¿no? También a la gente la agarras en días malos. ¿Tus días malos cómo son? ¿Al aire o fuera del aire? En las dos. Porque son muy diferentes. Mis días malos, quisiera poderme quedar hecha bolita en mi cama, pero jamás lo hago. No es mi carácter. O sea, lo intento tres minutos y salgo, salgo a buscar algo. Soy de carácter fuerte, trato de guardarme, porque ya me reconozco, pero de guardarme emocionalmente. Soy muy, muy, muy emotiva. Y trato, y tengo algo, no sé qué es, que hace que la gente se dé cuenta enseguida, aunque no esté diciendo o haciendo nada. Entonces trato de ser muy cautelosa en mis días malos. ¡Amaricia! ¡Ay, políticos! ¿Envidia? Envidia. ¿Dolor? ¿Ira? Peligro. ¿Gula? Mi enemigo. ¿Lujuria? ¡Qué rico! ¿Pereza? Imperdonable. Soberbia. Inevitable a veces, desgraciadamente. ¿Y cuál es tu máxima en la vida? Máxima en la vida... Crear y amar. Muchísimas gracias, Susana Moscatel. Nuevamente, dile a la gente que te busque, que te lea, que te escuche. Por favor, ahí estamos, bueno, en Milenio, escribiendo, haciendo de todo. Y en Milenio, busquen el libro Enganchados, Editorial Diana, Grupo Planeta. Acaba de salir, ahí lo encuentran. Y, pues, haciendo muchísimas cosas, también en el radio, hablando de cine. Vamos a estar en la ceremonia del Oscar. Va a haber de todo, así que, bueno, muero de envidia. Disfrútalo mucho. Bueno, pues, ahí estaremos. Muchas gracias, Susana. Gracias. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.